y que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar en torno a office 2021 y hay que destacar que uno de los aspectos más importantes de microsoft y 2021 es que realices el pago una única vez sin tener que andar renovando una suscripción cada cierto tiempo pagas y prácticamente son tuyas para siempre las herramientas como por ejemplo excel word powerpoint o outlook esto no importa que sea para una pc o para tanto para no pc con windows o para una mat además recordemos que tienes acceso a las actualizaciones de seguridad periódicas que te ofrece office cada pocos meses y bueno porque estoy hablando tanto en referencia a office 2021 recordemos que ya está completamente disponible y que como office 2021 nos llevamos un software robusto y actualizaciones durante cinco años y no necesitas wandry por ejemplo o outlook o las características de la nube que sin duda es un ahorro considerable a largo plazo además quiero recordarte que si bien cierto se lanzó hace recientemente pero microsoft lo está ofertando a un precio excesivamente abusivo hay otros medios para poder obtenerlo de forma completamente más fiable he realizado algunos vídeos no les platicas eso tanto youtube para poder obtenerlo de forma free pero también hay otros métodos para tenerlo de manera legal que sea completamente pues llamémoslo completamente más fiable de poder obtener y bueno a qué voy con todo esto pues recientemente ya lo estás viendo y si goodies 24 está lanzando el su merced estamos en julio estamos en verano y obviamente hay que aprovechar las magníficas ofertas y puedes adquirir cualquiera de los productos de su merced de google 24 así es que ya están ofertando windows 10 windows 11 office 2021 que es el pionero de este vídeo office 2019 office 2016 y algunos combos entre windows 11 y office 2021 entre windows 11 y el 2019 que es en referencia a office project vision y algunos antivirus que también puedes obtener así es que ya está disponible el su merced del google 24 por tiempo limitado y vamos a ver cómo poder adquirir una licencia de office 2021 que la podamos adquirir que prácticamente nos llegue lo que ese correo para que veas que esto es de una manera fiable que esto no te estoy engañando esto si te llega así es que como he dicho google 24 líder por excelencia en licencias pero sobre todo en magníficas gangas y en que cada mes siempre está realizando eventos para ofertar pues estas licencias de productos de microsoft así es que si le damos por ejemplo ya hay que recordar que todas estas secciones ya cuenta directamente con el código aplicable estas cuentan con un código ya que está por ejemplo aquí otras que están por ejemplo acá y bueno precios especiales en varios productos así es que si le damos por ejemplo en el office 2019 le doy en comprar ahora es el mismo la misma página que tengo acá abierta así es que mira lo tengo ahí hay que registrarnos en google 24 y una vez ya registrando le vamos a dar ahí en la compra vamos a seleccionar añadir a lo que es el carrito vamos a darle en shopping cart una vez que ya lo tengamos aquí añadido al carrito quiero que observes que ya está el código aplicable quiere decir que ya están aquí 25 con 61 que es el precio de oferta así es que mira qué es lo que hacemos darle proceder al checkout ya no aplicamos un código porque ya lo tenemos ahí le damos acá en continuar una dirección cual tú quieras no tienes que ser exactamente la tuya porque prácticamente esto es para parte del registro de pago así es que esta parte estará censurada vamos a darle aquí vamos a darle a proceder al orden del pago y el método más fiable de realizarlo es con paypal así es que vamos a esperar un poco a que esto pues finalice así es que vamos a darle aquí métodos de pago vamos a darle el método pago paypal y vamos a darle aquí en pagar ahora así es que esperamos un poco establecemos la contraseña y que yo quiero que veamos que esto se realice de una manera rápida así es que puede estar ahí comprobando lo que tiene doble seguridad vamos a esperar un poco realizamos ahí esto de la comprobación y ahora sí podemos realizar lo que es el pago así es que le doy aquí continuar es revisar y realizar lo que es el pedido así es que una vez que pase ya el pedido ya tendré completamente aquí orden del pago y compra completamente realizada y una vez ya realizado pago en tus órdenes de compra en el user center bueno ahí te estará apareciendo de momento como procesado porque debe de procesarse lo que este pago para ya posteriormente que se vea reflejado acá donde nos estará llegando todo respecto a lo que es el office 2021 así es que dicho esto mientras espero y un poco veamos que puedes obtener fácilmente lo que es también windows 10 a una completa ganga ahí lo puedes dar aquí clic en añadir al carrito shopping car y de igual manera está ahí el precio de 7 con 42 la clave de windows 10 mismo método para realizar lo que es el pago office 2021 y de hecho también puedes adquirir lo que es windows 11 y office 2021 a un súper oferta 30 con 73 algo que me parece algo tremendamente una ganga así es que a mí acá hasta 80 así es que prácticamente sería aplicar el código de descuento vamos a ver quién reemplazar esto y justamente cuando lo estamos estableciendo bueno ya lo tenemos aquí a 30 con 73 que es el precio marcado de esta forma así es que ya sabemos mismo procedimiento proceso de checkout proceso para validar nuestra información realizar lo que es el pago pero vale muchísimo la pena que puedes aplicar esto esto que son promociones excelentes para pues ahí ponemos si quisiéramos un windows server pues también lo podemos hacer así es que prácticamente lo tendríamos acá que añadir y posteriormente añadir a lo que es el carrito de este modo de igual manera reemplazo este porque ya no lo quiero bueno simplemente para efecto de este vídeo vamos a ver nuevamente acá simplemente le damos ahí en aplicar lo que es el cupón y observamos que lo tenemos a 16.05 así esta misma cantidad y es que vale muchísimo la pena que puedas darte una vuelta por su merced de google 24 en referencia a julio para que aproveches todas las magníficas licencias que tienen de diversos productos de microsoft completamente certificados posteriormente me acaba de llegar ya un correo de google 24 con el pedido de office 2021 profesional hay que verificar los detalles número de pedido producto de microsoft y 2021 la clave la licencia y hay que comunicarse directamente si tenemos algún problema con ellos también nos da el enlace de descarga de la imagen hizo y también todos los pasos necesarios para activar lo que es la licencia si es que si te llega un pedido en excelencia con office del office 2021 con google 24 si es que ya lo sabes te voy a estar dejando estos enlaces abajo en descripción nos estaremos viendo hasta la próxima master tuto fuera pisao y Gracias por ver el video.